Hola a todos. En este vídeo os voy a explicar una técnica para imprimir en varios colores con una impresora de un solo fusor. Concretamente vamos a ver cómo hacer estos llaveros desde su diseño hasta su impresión. Empecemos por el diseño. Yo trabajo en Illustrator ya que necesitamos un diseño vectorial para luego poder llevarlo a Fusion 360. Podéis hacer cualquier cosa, un texto, un logo, un dibujo, lo que queráis, siempre teniendo en cuenta los diferentes colores que luego tendrá la pieza final. Os recomiendo colorearlo ya porque aunque luego el color va a depender del filamento que usemos, nos va a ayudar mucho a hacernos una idea del resultado final. Una vez lo tengamos diseñado lo exportaremos en formato SVG. Esto es muy importante para luego poder importarlo en Fusion. Otra opción para ahorrarnos el paso anterior sería hacer el diseño directamente en Fusion. Disponemos de la herramienta de texto o de los sketches para poder hacerlo. Esto ya depende de cada uno. Bueno, ya en Fusion, ya antes de insertar el diseño, yo me suelo hacer un sketch con un cuadrado para tener unas medidas de referencia. Ahora vamos a Insert, luego a SVG, luego busco el diseño y a Aceptar. Ahora lo escalo y lo coloco guiándome un poco con el cuadrado que hemos hecho antes. Ahora toca instruir. Lo que debemos conseguir es que cada color lo forme en body diferente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que después cada color será un archivo setel independiente. Por cierto, si como en este caso vuestra intención es hacer un llavero, no os olvidéis de añadir un agujero o algo por donde luego poner una anilla. Otra cosa a tener en cuenta es que los colores que coincidan en las mismas capas no podrán tener mucho grosor, y menos aún si se tocan entre ellos. De lo contrario, cuando imprimamos, el fusor chocará con las partes ya impresas. Como veis, ahora mismo tenemos una base que imprimiremos con el primer color, luego por otro lado tenemos las letras que serán blancas, y por otro lado tenemos esta parte del logo de YouTube que la imprimiremos en rojo. Antes de seguir, deciros que hay una forma más sencilla de imprimir en varios colores, y es jugando con las alturas. Para esto solo exportaríamos un único STL teniendo en cuenta que cada altura será un color. Es decir, en este caso las letras y el icono deberían estar a diferente altura para que luego fuesen colores diferentes. Pero a mi personalmente me gusta menos porque por el canto del llavero podremos ver luego todos los cambios de color. En este caso solo vamos a usar tres colores, pero imaginad que quisiésemos cada letra de un color. Nos quedaría algo así, mientras que con la técnica que yo he usado podríamos tener cada letra de un color sin problema. Ya tengo el diseño terminado. Ahora solo queda exportar cada objeto a STL. Después nos lo llevaremos a Cura o cualquier slicer que nos permita hacer lo siguiente que os voy a explicar. Cuando arrastramos los ficheros en Cura vemos que nos los coloca aleatoriamente. Para organizarlos los seleccionamos todos, clicamos en el botón derecho y en combinar modelos. Esto nos va a alinear las piezas perfectamente. Vemos que también las ha agrupado y que funcionan como una sola. Para deshacer esto damos botón derecho otra vez y en desagrupar modelos. Así vuelven a ser piezas independientes, pero siguen estando bien colocadas. Si después de este paso Cura nos pega todas las piezas al suelo como me acaba de pasar a mi, deberemos desactivar antes una opción dentro de preferencias. Esta opción se llama arrastrar modelos a la placa de impresión de forma automática. Esto lo que hace es pegar los objetos al suelo automáticamente. Pero esto ahora mismo no nos interesa, así que volvemos a seguir los pasos, pero antes de desagrupar, colocaremos la pieza en cero en el eje Z, ya que al desactivar la opción de antes deberemos hacerlo manualmente. Bien, ya lo tenemos todo en su sitio desagrupado. Ahora deberemos borrar piezas hasta quedarnos solo con las del primer color. Preparamos y exportamos el Gcode. Este ha sido fácil porque es el primero y es el que está en la base de impresión. Así que una vez guardado el primer Gcode con control Z vamos hacia atrás para recuperar los elementos borrados. Ahora volveremos a borrar pero dejando los elementos que formen el segundo color. Como vemos, esta vez la pieza se queda suspendida en el aire, pero no os preocupéis, esta pieza la imprimiremos sin quitar la anterior de la base de impresión. Así que recordad desactivar los soportes porque queremos que esta pieza esté en el aire. Como veis, al filetar el modelo nos encontramos con otro problema. Cura por defecto elimina las capas vacías, así que nos toca engañarlo un poco. He creado un cubo de la altura del llavero, lo ponemos en la esquina más cercana al fusor y pegado al suelo. De esta forma el resto de piezas se quedan en el aire, consiguiendo así lo que queremos. Otra cosa muy importante es activar el salto en Z. Esta opción lo que hace es levantar el fusor con cada retracción. ¿Os acordáis de lo que dije antes de que los colores que coinciden en las mismas capas no fuesen piezas muy altas? Pues esto lo solucionamos activando esta opción. En la altura del salto en Z deberemos poner una medida que levante el fusor lo suficiente como para que no choque con las partes ya impresas. Es decir, en este caso las partes de las letras y del logo tienen una altura de 0,6 mm, por lo que el fusor deberá levantar mínimo esa medida para que no choque al moverse. Yo voy a ver si me he explicado del todo bien, pero bueno no os preocupéis, después lo veréis mejor en la impresora. Repetimos estos pasos con cada color y ya estaría, solo nos queda imprimir. Teniendo ya los G-Codes en la SD nos venimos a la impresora y empezamos a imprimir. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos el primer color impreso. Ahora es muy importante que no lo toquemos, ni lo movamos, ni lo despeguemos de la base de impresión. Solamente cambiamos el filamento por el siguiente color y empezamos a imprimir el segundo color. ¡Gracias! 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 En este momento podéis ver el salto en Z y lo que os comentaba del grosor de cada color. El blanco al ser una capa fina, aunque el fusor pasa muy cerca, incluso tocándolo, este no llega a estropearlo. Bueno, pues aquí tenemos la primera prueba, pero supongo que cuando hacemos llaveros no queremos hacer solo uno. Así que ya tenemos la primera prueba vamos a hacer una tirada en serie. De esta forma también ahorraremos tiempo y filamento porque no tendremos que estar cambiando constantemente el color. Haremos 10 a la vez, por ejemplo, y solamente cambiaremos el color dos veces. Así que seguimos el mismo procedimiento que antes, solamente que antes de desagrupar las piezas multiplicaremos el modelo tantas veces como queramos. Después el proceso es el mismo, separaremos los colores y prepararemos los gecodes. Ya que el resultado ha sido tan bueno, he probado con otros diseños. En este, por ejemplo, he intentado imprimir varios colores desde la base. Como veis, en el color negro he tenido que darle un ángulo de 45 grados para que cuando imprima el rojo, la punta del fusor no toque con lo ya impreso. De esta forma las capas rojas van escalando sobre las negras y conseguimos una unión perfecta. ¡Suscríbete al canal! Después quise hacer algo más complicado. Como veis, esta vez el negro está sobre el rojo, pero aquí no tuve en cuenta lo que os comentaba en el anterior de los 45 grados, por lo que el rojo empieza muy vertical y a la hora de imprimirlo, esta vez sí que el fusor toca el rojo, lo funde un poco y lo estropea. Aún así, y a pesar de los hilillos que ha creado el rojo al fundirse, una vez lo limpias, creo que el resultado ha sido bastante bueno también. Para terminar, y para que esto se convierta en un llavero de verdad, solo faltaría ponerle una anilla. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Me parece una técnica muy interesante a la que se le puede sacar mucho partido. Con un poco de imaginación creo que pueden salir cosas muy guays. Y nada, solo falta que me digáis si os ha gustado este vídeo, cualquier duda podéis ponerme en los comentarios, estaré encantado de responderos. Decidme si queréis más vídeos como este y sobre qué temas. Dejadme un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.